Yo dije que me incluyeras. Estoy dentro. Incluyeme también. Cuenta. Cuenta conmigo en eso. Oh, mami. Eso sí que dio en el blanco. Oh, mami. Eso sí que dio en el blanco. Esa granola dio en el blanco. Maldición. Eso dio en el blanco. Te ves tan tonto ahora mismo. You look so dorky right now. You look so dorky right now. No, solo les hice parecer menos tontos. Realmente muy tontos. Looking really, really dorky. Looking really, really dorky. Looking really, really dorky. Sin devoluciones. No backsies. No backsies. Tarde. Sin devoluciones. Light no backsies. Light no backsies. Light no backsies. Me perdonaste por eso. No hay vuelta atrás. You pardon me for that. No backsies. You pardon me for that. No backsies. You pardon me for that. No backsies. Nuestro pato afrontó las consecuencias. Nuestro pato afrontó las consecuencias. Nuestro pato afrontó la música. No puedo afrontar las consecuencias en este momento. I'm in! I'm in too! I'm coming in to that. Oh mama, that sure hit the spot. That granola hit the spot. And that hit the spot. And that hit the spot. And that hit the spot. You look so dorky right now. You look so dorky right now. No, I just made them look less dorky. No, I just made them look less dorky. Looking really, really dorky. Looking really, really dorky. No backsies. No backsies. No backsies. Light no backsies. Light no backsies. Light no backsies. Yo dije que me incluyeras. Estoy dentro. Incluyeme también. Cuenta. Cuenta conmigo en eso. Oh, mami. Eso sí que dio en el blanco. Esa granola dio en el blanco. Maldición. Eso dio en el blanco. Te ves tan tonto ahora mismo. No, solo les hice parecer menos tontos. No, I just made them look less dorky. No, I just made them look less dorky. No, I just made them look less dorky. Realmente muy tontos. Looking really, really dorky. Looking really, really dorky. Looking really, really dorky. Sin devoluciones. No, backsees. No, backsees. No, backsees. Tarde. Sin devoluciones. Light no backsees. Light no backsees. Light no backsees. Light no backsees. Me perdonaste por eso, no hay vuelta atrás. You pardon me for that, no backsies. You pardon me for that, no backsies. You pardon me for that, no backsies. Nuestro pato afrontó las consecuencias. Our duck faced the music, and Our duck faced the music, and Our duck faced the music, and Mira, afronta las consecuencias. Look, face the music, kid. Look, face the music, kid. Look, face the music, kid. No puedo afrontar las consecuencias en este momento. I can't face the music right now. I can't face the music right now. I can't face the music right now. I said count me in. Don't wa- I said count me in. Don't wa- I'm in! Count me in too. I'm in! Count me in too. I'll come in to that. I'll come in to that. I'll come in to that. Oh mama, that sure hit the spot Ah, that granola hit the spot And that hit the spot And that hit the spot You look so dorky right now No, I just made them look less dorky No, I just made them look less dorky Looking really, really dorky Looking really, really dorky No backsies No backsies No backsies Light no backsies Light no backsies Light no backsies You pardon me for that, no backsies You pardon me for that, no backsies Our guck face the music Our guck face the music Look, face the music Yo dije que me incluyeras. Estoy dentro. Incluyeme también. Cuenta, cuenta conmigo en eso. ¡Oh, mami! Eso sí que dio en el blanco. Esa granola dio en el blanco. ¡Oh, esa granola dio en el blanco! ¡Oh, esa granola dio en el blanco! ¡Oh, esa granola dio en el blanco! ¡Maldición! Eso dio en el blanco. ¡Anda hit the spot! ¡Anda hit the spot! ¡Anda hit the spot! ¡Te ves tan tonto ahora mismo! ¡No, solo les hice parecer menos tontos! ¡No! ¡I just made them look less dorky! ¡No! ¡I just made them look less dorky! ¡No! ¡I just made them look less dorky! ¡Realmente muy tontos! ¡Looking really, really dorky! ¡Looking really, really dorky! Looking really, really, really dorky! Sin devoluciones No backsies No backsies No backsies Tarde, sin devoluciones Light no backsies Light no backsies Light no backsies Me perdonaste por eso No hay vuelta atrás You pardon me for that No backsies You pardon me for that No backsies You pardon me for that No backsies Nuestro pato afrontó las consecuencias Nuestro pato afrontó las consecuencias Look, face the music Look, face the music Look, face the music No puedo afrontar las consecuencias en este momento No practicalres I can't face the music Now I can't face the music I can't face the music Right now I can't face the music I can't face the music Right now I said, count me in ¡Holy, chaval! ¡Holy, chaval! ¡Holy, chaval! No, 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 no You pardon me for that, no backsies Our guck face the music Our guck face the music Look, face the music Look, face the music